Guerra Mundial Z Guerra Mundial Z es una novela de ciencia ficción publicada por primera vez en 2006 y escrita por Max Brooks Eh, chavales, ¿os acordáis de los 2000? Desde principios a finales de la primera década del siglo XXI estuvieron muy, muy de moda los zombies tanto en cine, como en televisión, como en cómics, como en videojuegos Curiosamente, fue una moda que terminó de forma muy tajante y con la película basada en este libro que fue un fracaso absoluto en taquilla y dio la impresión de que ya nadie quería saber nada más de zombies El inicio de la moda zombie, no obstante, es un poco más difícil de explicar Por un lado, tenemos el otro libro de zombies de Max Brooks Zombies, una guía de supervivencia que se publicó en 2003 y fue un auténtico bestseller Por otro lado, tenemos dos películas 28 días después, conocida en Hispanoamérica como Exterminio, de 2002 y El amanecer de los muertos, de 2004 También cabría mencionar los cómics de los muertos vivientes de Robert Kirkman y Tony Moore que se publicaron por primera vez en el 2003 Y también a los videojuegos de zombies como el Resident Evil que se empezaron a hacer muy populares ya a finales de los 90 Eso sí, es muy curioso como a Max Brooks que en realidad solo tiene dos libros de zombies no es mucho se le puede relacionar tanto con el principio como con el final de la moda de los zombies Y ya que estamos, vamos a hablar un poco de los zombies en general ¿Os parece? Los zombies son un monstruo o personaje curioso porque en realidad funciona tanto dentro de la fantasía como de la ciencia ficción Zombie como palabra proviene del folclore haitiano que a su vez proviene del folclore de algunas partes de África Y de hecho, zombie como palabra tiene una etimología muy muy incierta Su origen más directo tiene que ver con la lengua creolet de Haití pero también se lo puede relacionar con algunas palabras de varias lenguas del Congo aunque no es una relación clara Pero bueno, de todas formas al zombie haitiano se lo define como un cadáver reanimado por métodos mágicos Y aunque el zombie haitiano influyó sobre los zombies tal como los conocemos hoy De hecho, mismamente, es la palabra que utilizamos para referirnos a ellos en realidad no tiene muchísima relación con los zombies modernos Es curioso, pero la primera novela que incluye a un personaje que es un zombie es una novela que en realidad ya nadie asocia con los zombies a día de hoy Me refiero, una vez más, a Frankenstein o el moderno prometeo de Mary Wollstonecraft Shelley Porque el monstruo de Frankenstein es, en esencia, el primer zombie moderno Quiero decir, historias de muertos que vuelven a la vida para vengarse de los vivos o algo así, es algo que hubo desde siempre en el folclore europeo Pero Shelley introdujo una serie de ingredientes que serían la base del zombie moderno Como, por ejemplo, que el cuerpo sea reanimado mediante métodos científicos y no mágicos o que el zombie sea una especie de versión degenerada del ser humano o que tienda a la violencia o que vuelva a la vida sin ninguna razón específica El siguiente paso para llegar al zombie actual es un sospechoso habitual de todo lo que tenga que ver con terror Ciencia ficción Howard Philip Lovecraft Porque durante la literatura gótica podemos encontrar un montón de historias de autores como Poe o Bryce que hablan de muertos vivientes Pero casi ninguno de ellos, o más bien ninguno, siguió el esquema que había definido Frankenstein prefiriendo volver al muerto viviente clásico del folclore europeo Fue Lovecraft el que decidió volver al esquema de Shelley con historias como Aire Frío o Herbert West Reanimador Sobre todo esta última De hecho, en Reanimador encontramos muchas referencias a Frankenstein obra de la que el propio Lovecraft reconocía que era muy fan Esta parte de la obra de Lovecraft normalmente queda en un segundo plano respecto a todos sus relatos bueno, de los mitos de Cthulhu y todo eso Pero ahí donde lo veis fue Lovecraft el que terminó de darle forma al zombie tal y como lo conocemos hoy Fue idea de Lovecraft, por ejemplo, el hacer que los zombies coman carne humana A partir de Lovecraft, los zombies quedaron un poco en segundo plano No fue hasta finales de los 60 cuando se volvieron a poner un poquitín de moda gracias a... bueno, gracias a La noche de los muertos vivientes de George Romero Hay un detalle de esta película que resulta importantísimo para entender cómo los zombies llegaron a ser lo que son hoy La compañía que distribuía la película a finales de los 60 se olvidó de poner un aviso de copyright en el metraje que llegó a los cines Y debido a las leyes de copyright que había a finales de los 60 y principios de los 70 la película se convirtió en una película de dominio público Esto fue un error muy grave para la distribuidora pero realmente muy bueno para la película Al ser de dominio público, cualquier cadena de televisión podía retransmitirla sin pagar nada a nadie Y por lo tanto, La noche de los muertos vivientes se convirtió en una de esas películas que aparecía al menos una vez al mes en televisión Esto hizo que La noche de los muertos vivientes fuese una película que prácticamente viviese todo el mundo Y eso llevó a que saliese una secuela y a que hubiese una especie de boom de películas de zombies durante los 70 y los 80 No obstante, estas películas, aunque terminaron de asentar al zombie moderno realmente no trajeron ningún ingrediente nuevo a la fórmula Y de hecho, para encontrar algo nuevo, tenemos que avanzar unas cuantas décadas hasta llegar a Guerra Mundial Z de Max Brooks Vamos a dejarnos de tanta historia y vamos a ver de qué va este libro Como siempre, van a ahorraros spoilers, podéis ir hasta esta parte del vídeo Guerra Mundial Z es una recopilación de entrevistas a personalidades que, por una razón u otra fueron importantes durante una pandemia global de zombies En la introducción del libro, el autor nos cuenta que fue un material recopilado para un reportaje de investigación que hizo sobre la propia Guerra Mundial Z y que considera que son material demasiado bueno como para simplemente dejarlo tirado en un cajón y que nadie lo vea Y por ello, hizo esta recopilación y decidió publicarlo como libro De ahí que su subtítulo sea una historia oral de la guerra zombie Entre los entrevistados, podemos encontrar médicos, científicos, militares, contrabandistas y en general una variedad muy grande de gente Y entre todas ellas, se nos construye una visión bastante buena de cómo fue la guerra y cómo se desarrolló El primer caso del virus zombie surge en China Vaya, eso me recuerda a algo En una zona rural China se ve incapaz de contener la epidemia en la región o siquiera en el país Esta yo creo es la parte que peor ha envejecido del libro Si hubiese una epidemia de zombies hoy en China, probablemente la contendrían muy bien El caso es que el virus comienza a extenderse por todo el planeta muchas veces de formas que no te esperas Por ejemplo, el virus llega a Latinoamérica, concretamente a Brasil, a través del mercado negro de transplantes La epidemia, por regla general, pilla desprevenidos a todos los países del mundo Y el virus zombie se convierte en una pandemia global Vaya, eso me recuerda a algo Algunos países intentan combatir a los zombies con métodos de guerra moderna convencionales Por ejemplo, el ejército de Estados Unidos intenta combatir a una horda de zombies en Junkers, en el estado de Nueva York Pero la batalla acaba convertida en un auténtico desastre Sencillamente, los métodos de la guerra moderna convencionales no funcionan contra los zombies A partir de este momento, el planeta entero se convierte en un caos Varios países de las Naciones Unidas celebran una especie de reunión de emergencia a bordo del USS Saratoga Acerca de Hawái, un portaaviones real Pero no acaban de conseguir llegar a un acuerdo de cómo combatir a los zombies Sobre todo, porque los zombies no afectan de la misma forma a todos los países Por ejemplo, en los países más cálidos, los países más cercanos al Ecuador Los zombies se pudren antes, mientras que en los países fríos, los zombies pueden mantenerse intactos durante años Y por lo tanto, para algunos países, los zombies son una amenaza menos grave que para otros De todas formas, al final de la reunión, la mayoría de los países deciden combatir a los zombies de forma activa Y la mayoría de ellos utilizan un plan inventado en Sudáfrica llamado el plan Reducer El plan Reducer era un plan diseñado durante el Upper Height para plantarle cara a una rebelión a gran escala dentro del país Consiste en establecer una zona de seguridad, una zona pequeña, destinar todos los recursos a ella Y una vez se estabilice la situación, ir expandiéndose hasta que todo el país sea una zona más o menos segura Sudáfrica se convierte en el primer país del mundo en aplicar con éxito el plan Reducer Y después, prácticamente todos los países del mundo comienzan a aplicar una versión del mismo Poco a poco, la situación se va estabilizando y 20... Poco a poco, la situación se va estabilizando y los zombies comienzan a estar bajo control Aunque, 20 años después del comienzo de la guerra, siga habiendo miles o más bien millones de zombies en todo el planeta Sobre todo en las zonas más frías El final del libro nos explica todos los cambios políticos que surgen a raíz de los zombies Y, en mi opinión, es la parte más surrealista del libro El Tíbet se independiza de China y su capital, Lhasa, se convierte en la ciudad más poblada del mundo Cuba se convierte en una democracia y pasa a ser la primera potencia a nivel económico del mundo Rusia se convierte en Gilead, esencialmente... Un poco raro todo Guerra Mundial Z, junto a The Walking Dead, representa el siguiente estado de evolución en lo que se refiere a historias de zombies Hasta este momento, las historias de zombies se centraban más en lo particular Es decir, cómo un grupo o un individuo sobrevivían a las historias de zombies Durante los 2000, no obstante, se dejó de plantear a los zombies desde lo particular para pasar a lo social Hasta el punto de que los propios zombies se convirtieron en algo medio irrelevante en sus propias historias Ya no importaba tanto que los zombies vengan a devorarte, sino las relaciones que los supervivientes tienen entre ellos o con otros grupos de supervivientes Y de ahí que muchas veces los zombies se conviertan en prácticamente un decorado que está al fondo Los zombies pasaron de ser un monstruo a ser una especie de desastre natural Incluso en historias en las que el foco está en un individuo y cómo éste sobrevive Se nos muestra en detalle el impacto que tienen los zombies dentro de su sociedad Un detalle curioso de esta época y de historias como Guerra Mundial Z Es que es en estas cuando por primera vez se habla de apocalipsis zombie Esto contrasta con las historias de tan solo unos años atrás Como los videojuegos del Resident Evil, al menos los tres primeros En donde los zombies son siempre un problema local Por otra parte, el considerar a los zombies como un desastre natural Cambió totalmente nuestra perspectiva de cómo enfrentarse a ellos Un buen ejemplo de esto sería el primer libro de zombies de Max Brooks La guía de supervivencia zombie Donde se nos detallan varios planes dependiendo de tu contexto Para que puedas afrontar y sobrevivir a los zombies Y es también la principal razón de que Guerra Mundial Z le dé tanta importancia al plan Reduker Si nos fijamos en Guerra Mundial Z ya desde un punto de vista más puramente estilístico Es un libro lleno de altibajos Y en el fondo esto es un problema casi natural para una novela que esté escrita con este estilo Al tener varios personajes que cuentan historias muy muy distintas Pues unas van a ser necesariamente mejores que otras O al menos a cada lector le va a gustar unas mucho más que otras Los entrevistados de este libro son gente de trasfondos muy muy distintos Y por ello también hablan de forma muy muy distinta Por ejemplo, dos de las primeras entrevistas son a un médico y a un contrabandista Y entre ellos hay un contraste enorme El contrabandista habla de una manera muy fría, con pocas palabras Pensando muy bien absolutamente todo lo que dice Mientras que el médico, por su parte, se expresa mejor, desarrolla mejor todo lo que dice Y en el fondo refleja la mayor educación que tiene respecto al contrabandista Esto es un detalle que a mí personalmente me gusta mucho Creo que tiene mucho mérito El autor introduza personajes muy distintos y consigue reflejar bien su personalidad y su trasfondo En función de cómo se expresan Para terminar, me gustaría mencionar un pequeño detalle sobre las historias de zombies en general La historia que contiene el primer zombie, Frankenstein Se escribió también durante un periodo de crisis global En 1816, por una serie de anomalías climáticas que tienen que ver con un montón de volcanes entrando en erupción a la vez Hubo lo que se llamó un año sin verano Por lo tanto, las cosechas fueron un auténtico desastre en todo el mundo En Europa, esto se juntó con las guerras napoleónicas Lo cual generó hambrunas en un montón de sitios Y esto a su vez provocó pandemias Porque hambruna y pandemia son cosas que van siempre de la mano En Suiza, la hambruna fue tan grave que el gobierno incluso declaró la emergencia nacional Así que, bueno, probablemente estés viendo esto durante un periodo de confinamiento por el COVID-19 Por lo que, si no lo has leído ya, creo que es un momento apropiadísimo para ponerte a leer Guerra Mundial Z No se me ocurre ningún libro mejor sobre pandemias Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo ¡Ey! Si te gustó este vídeo, dale like, suscríbete y échalo nuevo al canal Quizás tengo algún otro vídeo que te interesa También puedes compartirlo en tus redes sociales Y si lo haces, sobre todo en Twitter, no te olvides de mencionarme Y si eso ya, podemos hablar de qué te pareció el vídeo por ahí Y hablando de hablar, si quieres decirme cualquier cosa, déjamelo en un comentario Me encanta recibir comentarios Y poco más que decir Lávate mucho las manos, quédate en casa y, bueno ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!